Estamos celebrando el cuarto domingo después de Epifanía o el oficio del cuarto domingo después de Epifanía. Lo que sucede es que hay seis domingos de Epifanía y cuando en el año no se alcanzaron a rezar al principio, se rezan al final del año para completar el ciclo de los domingos y tener los 24 domingos de Pentecostés. Por eso nos faltaron tres domingos en esta ocasión y se van a completar al final del año. Este es el primero para completar el ciclo de los domingos que siempre se deben de rezar. Y para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los romanos y nos dice lo siguiente. Hermanos, no le deban nada a nadie, sino la mutua caridad, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. En efecto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si algún otro mandamiento queda pendiente, se haya resumido en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no obra el mal. Así el cumplimiento de toda la ley está en la caridad. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el sagrado evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca y con él sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una fuerte tormenta, hasta el punto de verse la nave cubierta por las olas, pero Jesús dormía. Y acercándose a él sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Dijoles Jesús, ¿por qué sois tan tímidos, hombres de poca fe? Levantóse entonces e imperó a los vientos y al mar, y se siguió una gran calma. Y los discípulos maravillados decían, ¿Quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Queridos fieles, en esta ocasión nuestra Santa Madre Iglesia nos pone, nos pone a nuestra consideración uno de los milagros más grandes de nuestro Señor. De calmar una tempestad con solo ordenarlo. Y vemos como los apóstoles a punto de naufragar, claman a nuestro Señor mientras Él tranquilamente duerme. Y quizás aquí hay algo que no consideramos muy bien. Los apóstoles eran pescadores. Ellos estaban habituados a estar en el mar, conocían las tormentas, conocían las lluvias. Ellos sabían cuándo temer. Conocían perfectamente aquel lago. Entonces, si ellos tenían miedo, es porque aquella tormenta realmente era muy fuerte. Porque conocían perfectamente el barco y el lago. Y nuestro Señor dormía. ¿Cómo es posible que en una tormenta tan fuerte nuestro Señor durmiera? Parece que no se da cuenta. Pero en realidad lo hace para nuestra enseñanza. Explican los santos padres que muchas cosas nuestro Señor las hacía a propósito. Para enseñarnos y para instruirnos. Pues bien, nuestro Señor les demuestra que para Él no hay tempestad que esté sobre su poder. Con una sola palabra carmó aquella tempestad. Y este milagro no solamente es una señal o una lección de la confianza que debemos tener a nuestro Señor. Sino un recordatorio que nuestro Señor Jesucristo va a estar con nosotros en las tormentas de la iglesia. Y hoy es necesario que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque la barca de Pedro, la iglesia, está siendo atacada por vientos, por tormentas, por voces que intentan alterar la fe. Y entonces es cuando dudamos y nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que los malos triunfen? ¿Por qué el error se está enseñando en todas partes? Y muchos dudan. Muchos en medio de la tormenta dudan y dicen, no, pues ya se va a acabar todo. Los malos van a triunfar. O dicen, pues ya para qué voy a la iglesia si no sabemos quién tiene la razón. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. En la tormenta pierden la confianza. Y eso está muy mal. Porque es el momento cuando debemos estar más firmes. Y tener nuestra confianza puesta en Cristo nuestro Señor. Una fe como una roca. Que no debe de estar cambiando con las opiniones. Miren, hoy vamos a reflexionar sobre una virtud que está muy olvidada. Que es la virtud de la fe. Y por qué debemos defenderla sin concesiones. Y vamos a explicar qué amenazas el día de hoy están sobre la iglesia, sobre los fieles. Y sin que nos demos cuenta también sobre nosotros. En primer lugar, ¿qué es la fe? Porque muchas veces no sabemos qué es la fe. No lo entendemos, no lo comprendemos. Decimos, pues yo tengo fe. Yo creo en la iglesia, yo creo en Cristo. Pero, ¿qué es la fe? La fe es más que un sentimiento o una costumbre heredada. Muchas veces hacemos las cosas por costumbre. Porque así nos enseñaron nuestros papás. Porque yo vi que así le hacían. Y no tenemos conciencia de lo que es la fe. Santo Tomás de Aquino nos enseña que la fe es una virtud teologal. Es decir, algo que nos une directamente con Dios, sin ningún intermedio. Es una fuerza que Dios le da al alma para que le creamos a Dios siempre que nos dice algo. Sin poner en duda nada. ¿Y por qué le vamos a creer a Dios? Porque nos da argumentos, porque nos lo demuestra. No. Solamente porque Dios nos lo dijo. Esa es la virtud de la fe. Dios me dice algo y yo lo tengo que creer. Pero tengo dudas, pero no me parece, pero no estoy de acuerdo. Dios lo dijo, le tengo que creer. ¿A qué grado debemos de creer en lo que Dios nos dice? Dice San Ignacio de Loyola. Debemos tener una fe tan firme que si yo veo una cosa que es negra y Dios por medio de la iglesia me dice que es blanca, debo de tener la certeza que es blanca. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar. Porque mis ojos pueden ver mal. Porque yo me engaño muchas veces. Pero Dios y la iglesia jamás han mentido. Jamás se han equivocado. Porque son los custodios de la verdad. La fe es esa certeza sobrenatural. Que es como una cuerda que nos une con Dios y que nada puede quebrar. Miren, hagan de cuenta que estamos a oscuras en una selva y que solamente tenemos una cuerda que nos guía a la salida. Esa cuerda es la fe. Que en medio de un mundo de confusión seguramente nos va a llevar al cielo. Si soltamos esa cuerda, si empezamos a dudar en la fe, nos vamos a perder en el mundo. Es una realidad. Porque el único que tiene la verdad es Dios. Porque como dijo nuestro Señor, yo soy la verdad. Y la única institución en esta tierra que tiene la garantía de la verdad es la iglesia. Nadie más. Solamente la iglesia tiene esa asistencia del Espíritu Santo. La iglesia no se puede equivocar. No puede enseñar el error. Por eso el que cae en herejía o en error deja de pertenecer a la iglesia. Porque la iglesia no se puede equivocar. Esta virtud nos permite confiar plenamente en Dios aunque no comprendamos las cosas. Sabiendo que la verdad, que la doctrina no puede cambiar con el tiempo. Siempre tiene que ser la misma. Como decía San Vicente de Leris Lo que en todos lados lo que siempre y lo que todos han creído y enseñado. Nosotros creemos lo mismo que creía San Pedro y los santos del segundo, del tercer siglo de la Edad Media creemos exactamente lo mismo. No puede cambiar la fe. Eso lo debemos de tener muy claro. Porque muchas veces van cambiando los tiempos y queremos que la fe cambie. Pues no. Ese es un error modernista. Esa es la esencia del modernismo como dijo San Pío X. Querer adaptar la fe a los tiempos modernos. No, la fe no se adapta. Quien se tiene que adaptar es el tiempo y la modernidad. No Dios. Ahora, expliquemos lo que el Concilio de Trento nos enseña sobre la fe. Nos dice que la fe es necesaria para salvarnos. Y que la debemos defender como un tesoro precioso. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento se convocó para combatir al protestantismo. A los luteranos. Que quisieron por primera vez revisar toda la doctrina de la Iglesia y escoger lo que les convenía y lo que no. Antes de ellos había habido muchas herejías. Pero nada más atacaban un solo dogma. Por ejemplo, la divinidad de Nuestro Señor, del Espíritu Santo, la presencia real en el Santísimo Sacramento, en fin, diversos dogmas. Los luteranos fueron los primeros que negaron muchos al mismo tiempo. Entonces, los padres del Concilio de Trento se reunieron y dijeron, la fe no puede cambiar. Nadie la puede interpretar. Solamente la tenemos que custodiar. Así como la recibimos, así la debemos de entregar. Entonces, la fe, la doctrina, no podemos tratarlo como algo que podemos adaptar a cada situación, a cada época. Por ejemplo, la ropa no es igual ahorita que hace 20, que hace 30, que hace 100 años. Eso puede cambiar. Eso se va adaptando y ahí no hay ningún problema. Pero la doctrina no. Lo que es pecado hoy era pecado hace 2 mil, hace 3 mil y hace 4 mil años. Y va a ser pecado mañana y pasado mañana y dentro de mil años. La moral no cambia. La fe no cambia. La doctrina no se adapta. Tiene que ser la misma siempre. Hagan de cuenta que la fe son como los pilares de la iglesia. Si los quitamos, la iglesia se cae. Entonces, si quitamos los pilares de la doctrina, la vida cristiana se derrumba. Y poco a poco, la iglesia va cambiando. ¿Qué es lo que vemos? Que la sociedad está muy mal y le achacamos el problema al gobierno, a esto, al otro. No. El problema es que se ha perdido la fe. Porque un hombre que no le teme a Dios no le teme a nada. Si le perdiste el temor a Dios, le vas a perder el temor a todo. Eso es lo que ha pasado. Vemos que se atacó la fe, que la gente ha perdido la fe. ya no sigue la doctrina de la iglesia y las consecuencias están en la sociedad. Y mientras no recuperemos la fe, las cosas van a estar peor. Se verán cosas peores, como dicen los profetas. Porque miren, la fe, esa certeza de que Dios nos dice la verdad, es el tesoro que la iglesia ha protegido desde los apóstoles, sin permitir ningún cambio. Es más, hay cuatro concilios, los primeros cuatro concilios de la iglesia. Muchos santos papas los equipararon a los cuatro evangelios y se custodian de manera exacta allá en Roma, sin que se les cambie ni un punto ni una coma. Al igual que los evangelios. Es lo más sagrado que hay en la iglesia. No se le puede cambiar nada. Pues bien, si nosotros creemos que podemos estarle cambiando cosas a la doctrina y decir, es que eso no es tan grave. Es que los tiempos ya cambiaron. Hay que adaptarnos un poquito y entonces vamos debilitando la fe. Si nos conformamos con una fe debilitada, corremos el riesgo de dejar de seguir a Cristo y de caer en el error. ¿Qué fue lo que le pasó a los griegos, a los sismáticos? Que solamente negaron una sola verdad de la fe y en ese tiempo no era tan claro. Pero sin darse cuenta terminaron fuera de la iglesia y ahora son herejes plenamente y sismáticos. No se dieron cuenta. Solamente hicieron pequeñas concesiones, debilitaron su fe y se separaron. Y son la mitad de la iglesia porque es la iglesia oriental. Pero están mal. Son herejes y sismáticos por su fe débil. Recordemos que la fe no está abierta a debates, a modificaciones porque Dios nos la ha dado como la única verdad. Cuando se reunían los concilios no era para investigar cómo vamos a cambiar la fe, no, sino para estudiar y entender qué enseñaron los apóstoles, qué enseñaron los doctores, qué se ha enseñado siempre. Para eso son las reuniones, para ver qué se ha enseñado a través de los siglos. Entonces, a nosotros nos corresponde custodiar la fe. como predicadores, como sacerdotes, conocerla de manera más perfecta para defenderla. Pero ustedes como fieles tienen el deber de estudiarla, de conocerla y de defenderla. Es una obligación porque solamente una fe bien formada y profunda puede resistir las tentaciones de un mundo que intenta desviarnos y engañarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces conocemos personas que venían a misa y dejan de venir. Ah, es que tuvo un problema con el Padre o pasó esto o pasó aquello. No, tenía una fe débil, tenía una fe tibia, vino una prueba, vino una tentación y entonces se alejó de la Iglesia. Porque muchas veces ponemos excusas y decimos es que pasó esto y pasó lo otro. Bueno, veamos la historia de la Iglesia. Hubo papas muy malos, terriblemente malos y alrededor de ellos hubo santos y no perdían su fe, seguían en su fe. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la Iglesia no le pertenece a los hombres, le pertenece a Dios. Y como en cierta ocasión le preguntaron a su santidad León XIII, León XIII abrió los archivos del Vaticano para que los historiadores reescribieran la historia de la Iglesia y le dijeron mire, aquí hay cosas muy graves que se cometieron, delitos que cometieron cardenales, papas, asesinatos, cosas graves. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo escribimos o lo reservamos al archivo secreto de nuevo? No, escríbalo tal cual pasó para que la gente conozca perfectamente que la Iglesia no es una institución humana, sino una institución divina y que a pesar de los errores de los hombres la Iglesia sigue en pie. Pues hay que conocer nuestra fe, hay que conocer la historia de la Iglesia, hay que aprender a defender con argumentos la fe que profesamos con las obras. Porque miren, en los días que estamos viviendo fuera del modernismo que empezó hace más de 70 años, estamos enfrentando una tormenta especial. Hay algo que están haciendo allá en el Vaticano que se llama el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Que se están reuniendo y están yendo representantes de todas las partes del mundo, pero no sólo católicos, sino también protestantes, ateos, judíos y musulmanes. ¿Para qué? Para discutir la doctrina de la Iglesia y cambiarla. De manera que por mayoría de votos están decidiendo que cambian y que no. y lo único que hacen los cardenales que están allá es adaptar lo que se votó para que a los católicos no les alarme tanto a los que están allá en el modernismo. Y entonces revisten todo de un ropaje de palabras, de ideas y la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Solamente vamos a hablar de tres errores gravísimos que están poniendo en riesgo la fe de todas las personas. ¿Por qué? Para nosotros no hay problema. Nosotros sabemos que ellos están mal pero nuestros familiares los que están en la Iglesia modernista que creen que son católicos no creen son católicos creen la verdadera doctrina pero el día en que sus sacerdotes y sus obispos les empiecen a enseñar los errores van a perder la fe porque ¿qué es lo que se está probando desde el Vaticano? Primero bendecir uniones contrarias a la ley de Dios llamar a bendecir lo que Dios ha maldecido y así los obispos alemanes andan celebrando matrimonios que Dios condenó en Sodoma y Gomorra ¿cómo celebró Dios esas uniones? Con fuego del cielo ¿cómo las celebran los obispos alemanes? En la iglesia con una ceremonia y dan sermones y los animan a que sigan viviendo así pues eso se votó en Roma y dijeron no está tan mal no hay que hablar tan mal de eso no los persigan déjenlos en paz eso es una traición a la doctrina de la iglesia y si eso no es una herejía entonces no sé qué es solamente negar la existencia de Dios es lo único que les falta y de hecho ya lo han negado solamente que lo disfrazan con palabras para que la gente no se dé cuenta pero ya han negado la existencia de Dios la existencia de la iglesia de los sacramentos de la fe ahora solamente lo quieren aplicar para que todos los fieles caigan en el error el segundo error que están divulgando desde allá es que están rebajando la iglesia para considerarla igual a todas las religiones de manera que van judíos musulmanes protestantes ateos y tienen el derecho entre comillas de votar sobre la doctrina de la iglesia eso es una humillación para la iglesia porque la iglesia es la única religión verdadera todas las demás o son sectas o son paganos la única religión verdadera es la iglesia católica ninguna más entonces no tenemos hermanos separados ni hermanos mayores en la fe no o son apóstatas o son paganos o son infieles o son herejes como dice santo tomás en este mundo nada más hay católicos que tienen la fe de cristo y los sacramentos y de ahí para afuera paganos los que nunca han recibido la fe y se resisten a recibirla judíos que resistieron al mesías herejes que negaron algo de la fe apóstatas que abandonaron completamente la iglesia católica no hay más pues bueno ellos dicen que sí que están los hermanos separados que es cierto solamente tienen errores pero pertenecen a la iglesia no si negamos un solo dogma dejamos de pertenecer a la iglesia y cuál es el error más grave que están enseñando que están revisando si puede haber mujeres sacerdotes miren solamente la pregunta es herética solamente el cuestionarnos si una mujer puede ser sacerdote es ya una herejía porque todos los teólogos todos los santos se han planteado dudas qué pasaría si en vez de vino utilizáramos otro líquido si en vez de pan usáramos otro alimento y eso no tiene nada de malo todos los santos se lo han preguntado y los teólogos para qué para defender la verdad y la doctrina pero nunca nadie jamás en ningún concilio ningún teólogo ningún filósofo se ha preguntado si es posible que haya mujeres sacerdotes jamás nunca porque porque es evidente que no pueden ser sacerdotes es un punto que no está a discusión es algo tan evidente que ningún hereje hasta el día de hoy lo había puesto en duda ninguno solamente hasta el día de hoy ¿por qué? porque quieren destruir el sacerdocio saben que destruyendo el sacerdocio entonces la fe se empieza a perder en la tierra quieren darle el golpe final a la fe para que los pocos católicos que quedan allá pierdan la fe pero pues no resulta que la fe no se puede ajustar no podemos poner en duda lo que Cristo enseñó entonces el sínodo de la sinodalidad es la abominación de la desolación es una reunión perversa satánica que tenemos que rechazar y que deben conocer porque lo que se está decidiendo allá va a afectar a todos nuestros seres queridos que hasta el día de hoy son católicos pero que quien sabe en un año si sigan siendo católicos si pierdan la fe si se lleguen a confundir porque es lo que ellos buscan nosotros no podemos negociar con la fe ahí no hay ningún tratado ahí no hay ninguna concesión la fe no se discute la fe se defiende y miren para comprender la necesidad que tenemos de defender la fe con firmeza recordemos a Santa Teresa de Jesús una sencilla religiosa que comprendía perfectamente iluminada por Dios lo terrible y dañina que es para el alma la herejía y ella llegó a escribir que mal tan grande es un alma la herejía es un mal tan grande y un daño tan terrible a la iglesia de Dios que no se puede concebir algo más grande y dicen que ella lloraba pensando en los luteranos que perdieron la fe en Alemania que fue una nación tan católica y que perdió la fe y entonces que hacía ella que se ponía a rezar hacer mortificaciones y hacer penitencias para que los predicadores fueran allá a Alemania y recuperaran almas y no era fácil ir a Alemania porque la vida corría riesgo los católicos que entraban a tierra de protestantes ponían en riesgo su vida y muchos no querían ir pero bueno Santa Teresa puso a sus monjas a rezar y todos en España se prepararon fueron y recuperaron la mitad de Alemania que hasta el día de hoy sigue siendo católica no regresó al protestantismo eso es lo que debemos tener nosotros amor a la iglesia amor a la fe porque muchas veces vemos y decimos ah ya los modernistas que se arreglen ellos es problema de ellos pero es que el problema son todos los católicos que están allá no tenemos amor a la iglesia no rezamos no hacemos mortificaciones porque se conserva este depósito de la fe el tesoro que Dios nos dio queridos fieles hoy vimos a nuestro Señor calmar una tempestad estamos viviendo una tempestad y nosotros debemos reavivar nuestra fe en él nuestro amor a la iglesia porque la fe no es como un lujo de virtudes que podemos tener o no tener no es el fundamento de nuestra vida cristiana de manera que si nuestra fe es tibia nuestra vida espiritual es tibia y con trabajos nos vamos a salvar si nos va bien llegamos al purgatorio si nos va bien pero si nuestra fe es fuerte es robusta instruida vamos a alcanzar la santidad muchas veces seguimos en los mismos pecados a pesar de confesarnos a pesar de comulgar y pensamos que es porque no practicamos los consejos del confesor o porque somos muy malos quizás eso tiene que ver pero en gran parte es porque nuestra fe es muy débil no creemos en el infierno realmente no creemos en el cielo santo tomás de aquino en cierta ocasión platicando con un religioso le dijo mire a mi hay algo que me sorprende mucho que haya personas que viviendo en pecado mortal se puedan ir a dormir tranquilos y puedan sonreír y estar contentos dice yo no lo puedo entender como puede ser posible que estando en pecado mortal consciente de que te vas a ir al infierno estés tranquilo dice no es algo que a mi no me cabe en la cabeza porque santo tomás tenía fe y nosotros no tenemos fe el beato Juan de Ávila decía en tierras cristianas en países católicos solamente debe haber dos cárceles una el manicomio y otra del santo oficio al santo oficio hay que llevar a todos los herejes que no creen en el infierno para que los juzguen y al manicomio hay que llevar a todos aquellos que creyendo en el infierno pecan mortalmente porque es una locura estar seguro de que me voy a condenar y aún así pecar es una locura pues es una verdad es una realidad o estamos locos o somos herejes si sabiendo que existe el infierno pecamos mortalmente hay que avivar nuestra fe hay que vivirla realmente no podemos permitir que los errores se vayan infiltrando porque las corrientes modernistas están entre nosotros aunque no se den cuenta muchas de las cosas que hacemos muchas de las cosas que pensamos son modernistas pero no nos damos cuenta porque el error se va infiltrando y porque nuestra fe es muy tibia hoy más que nunca estamos obligados a conocer nuestra fe a estudiarla profundamente nadie puede decir es que no tengo tiempo no tienes tiempo para aprenderte el credo para aprenderte los mandamientos los sacramentos para conocer el catecismo tenemos flojera que es distinto pero hay que conocer la fe porque recuerden muy bien católico ignorante seguro protestante la única herramienta que tienen los enemigos contra nosotros el día de hoy es la ignorancia ellos saben que mientras más ignorantes seamos nosotros más fácil nos van a poder engañar porque Cristo está de nuestro lado basta que lo despertemos que hagamos un poquito de oración y mortificación Cristo despierta y calma la tempestad pero porque no rezamos porque no tenemos fe porque no nos mortificamos porque no entendemos el poder de la mortificación cristiana hay que rezar hay que hacer penitencia es lo que la iglesia necesita es lo que debemos hacer tenemos que conocer nuestra fe tenemos que estudiarla para poderla vivir porque vivimos en tiempos de confusión estamos muy cómodos muy tranquilos y pensamos tenemos los verdaderos sacerdotes los verdaderos sacramentos nada malo nos va a pasar nadie nos puede engañar pues bien lo mismo pensaban en Alemania y perdieron la fe lo mismo pensaban en Grecia y perdieron la fe el corazón de la cristiandad que es Roma donde estaban los más grandes teólogos donde estaban los inquisidores de la fe la perdieron ¿por qué? unos por debilidad y otros por ignorancia entonces si entramos ahí si somos ignorantes vamos a perder la fe porque van a salir errores disfrazados de verdad que nos van a engañar no conocemos la fe y la vamos a perder o somos débiles estamos conscientes de la fe la conocemos la vivimos pero nos da miedo defenderla la vamos a perder como la perdieron teólogos como la perdieron obispos y cardenales y eso que ellos tienen el oficio de defender la fe y el Espíritu Santo los asiste hay que reflexionar que vivimos en un tiempo difícil que estamos en una tormenta y tenemos que despertar a Cristo ¿con qué? con la fe con la oración con el estudio y la mortificación eso es lo que hay que hacer y tarde o temprano cosecharemos los frutos Dios va a calmar la tempestad no hay que desesperar si hacemos lo que Dios nos pide si seguimos el ejemplo de los santos Dios va a calmar la tempestad hay que despertar la esperanza pero para eso necesitamos fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén